Contraste entre la sabiduría y la necedad La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa Y envió a sus criadas a gritar desde lo más alto de la ciudad Venid acá, jóvenes inexpertos, mandó a decir a los imprudentes Venid a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado Dejad de ser imprudentes y viviréis, conducíos como gente inteligente Mira, esto es lo que hace una verdadera mujer, ¿no? Una verdadera mujer líder, ¿sí? Dice, le dice a un hombre, ¿no? Le dice a un hombre Dejad de ser imprudentes y viviréis, conducíos como gente inteligente Corrige al insolente y malvado y tan solo lograrás que te insulte y te ofenda ¿Sí? Mira, hay personas, ¿sí? Que son insolentes y malvados que se ofenden Por que las personas honestas y correctas le dicen la verdad ¿No? Para ellos la verdad es solamente Solamente Pisar con la Pisar, ¿no? Con la ambición, la avaricia y la codicia Un negocio, ¿no? Ni verdad ¿No? Dale al sabio y se hará más sabio Enseña al hombre bueno y aumentará su saber La sabiduría comienza por honrar al Señor Conocer al Santísimo es tener inteligencia Una mujer que se aprecia Es una mujer que te acerca a ti Al logro de metas nobles en tu vida No quien te manipula Para que tú adules O para que tú sigas intereses de corporaciones Sean estas políticas religiosas Una mujer te habla con sabiduría profética y te dice Mira, yo creo, yo estoy convencida De que el camino del vicio es malo Y yo estoy en contra del vicio ¿No? Y actúa como tal Y dice, ¿no? Y dice, ¿no? Este narcotraficante Le ha hecho mal al país O este empresario Ha corrompido La política O este religioso Este Este Pseudolíder religioso ¿Sí? Ha hecho mal a la sociedad Una mujer Que avale El abuso De poder La corrupción Económica Y la violencia La violencia Yo me acuerdo, ¿no? Desde ese Desde esa serie Llamada La promesa La promesa Donde Donde había una Una trata de personas ¿No? Mira que denigrante es Dice así Gracias a la sabiduría Vivirás mucho tiempo Y aumentarás los años de tu vida Si eres sabio Tuyo será el provecho Si eres insolente Tuyo será la responsabilidad ¿Qué es? Gracias a la sabiduría Vivirás mucho tiempo Y aumentarás Los años de tu vida Si eres sabio Si eres sabio Si eres sabio Si eres sabio Tuyo será el provecho Si eres insolente Tuya será La responsabilidad ¿Ah? Y mira La situación Es bien delicada Con respecto A este tipo De concurso ¿No? A este tipo De concurso ¿No? Te lleva a ti A Te lleva a ti A una vida Que realmente Es Es De destrucción De destrucción No Hace Una etapa Valorativa De los emociones Y sentimientos De las personas Sino que los va Desechando Como decir Hoy quiero la camisa Hoy quiero una camisa Morada Mañana una verde Y luego Una Una ¿Qué? Una roja ¿No? Entonces va así ¿No? Entonces Ah Y si esta persona Y si Y si yo Y si yo Digo Una Una Si yo Le insulto Le insulto La mamá A este sujeto Este sujeto Y tiene que dejar Insultar a la mamá Porque yo Soy una reina De belleza ¿No? O O O O O O O Voy a colocarlo En el caso De un hombre ¿No? En el caso De un hombre ¿No? No Es que esta mujer Esta mujer Tiene que aguantarme Las flatulencias Si las flatulencias Porque yo soy el que le da Para la universidad O le pago Para que su Mamá Y sus hermanitos Tengan una bonita casa Cómoda Con electrodomésticos Con internet Y con todo ¿No? Eso es algo que no Se debe hacer ¿No? Y quiero decirte a ti Lo siguiente ¿No? Dice así La necedad es como Una mujer chismosa Tonta E ignorante Se sienta En una silla A las puertas De su casa En la parte más alta De la ciudad Y llama A los A los caminantes Que van por buen camino Venid acá Jóvenes inexpertos Manda decir A los imprudentes El agua robada Es más sabrosa El pan comido A escondidas Sabe mejor Pero ellos No saben Que sus invitados Son ahora sombras En el reino De la muerte ¿No? Sombras En el reino De la muerte ¿No? Aquí Hay que decir Aquí hay que decir Lo siguiente ¿No? Mira Una persona Y yo quiero decirte aquí Con respecto a esto ¿No? Deslucir ¿No? Con respecto a esta persona ¿No? Mira La necesidad Es como una mujer Chismosa Tan tonta E ignorante Se sienta En una silla A las puertas De su casa En la parte más alta De la ciudad Y llama A caminantes Que van Por el buen camino Venid acá Jóvenes inexpertos Manda decir A los imprudentes El agua robada Es más sabrosa El pan comido A escondidas Sabe mejor ¿No? Lo desluce Quitar la gracia El atractivo O el lustre A algo Desacreditar ¿No? Los desacredita Disminuir O quitar Reputación De alguien O el valor Y la estimación De algo ¿No? Y aquí está ¿No? Y aquí está ¿No? Y aquí está Muy bien Dice así ¿No? En la intervención Fiscalizar La administración De una aduana Dicho Dicho del gobierno De un país De régimen federal Ejercer funciones propias De los estados O provincias Dicho de una O varias potencias En las relaciones Internacionales Dirigir temporalmente Algunos asuntos Interiores De otra Hacer una operación Quirúrgica Tomar parte En un asunto Dicho de una persona Interponer su autoridad Y aquí está ¿No? ¿Sí? Acá está Aquí ¿No? Acá Y aquí quiero decirte Quiero decirte a ti algo ¿No? Con respecto a este tema Programación Recargada de tareas A realizar En el menor tiempo posible El adepto Tiene que realizar Tareas específicas Numerosas y variadas Con una agenda De horario Y fechas límites Los asuntos De la secta Son siempre urgentes Y más importantes Que los propios De esta manera El adepto Siempre está Ocupado No tiene tiempo Para pensar En sí mismo Y en sus necesidades Y se convierte En un ser Manejable En extremo Dormir Mientras tiene tareas Pendientes Para realizar Es imposible Y se considera Una falta De responsabilidad Digna Y respeto Hacia el grupo ¿No? Este es un sitio Que yo quiero Que tú lo leas Este es un sitio ¿Sí? Este es un sitio Muy bueno Que yo quiero Que tú Leas Muy bien Se llama Victimadesectas.com Miss Universo Miss Hell Y ahora vamos A lo siguiente ¿Qué dice La Palabra de Dios? Ahora sí Voy a concentrarme En lo siguiente En lo más duro Proverbs 27 4 6 Dice Reina Valera 1995 De la United Biblia Society Dice lo siguiente Cruel Es La ira Impetuoso El furor Pero ¿Quién Podrá sostenerse Delante De la envidia? ¿Ah? En esta clase De programas Tú ves mucha envidia Mejor es Represión Manifiesta Que amor Oculto Leales Son las heridas Que causan Al que ama Pero falso Los besos Del que aborrece Falso Los besos Del que aborrece Sigue la palabra De Dios El libro De la sabiduría La innumerable Familia De los malos No prosperará Los hijos Nacidos Del adulterio Son como Una planta Que no echa Raíces Profundas Ni tienes Bases firmes ¿No? Imagínate Tú ¿Ah? Imagínate Tú Un hombre Tiene su familia Constituida Llega Una mujer Una modelo O puede ser Una médica Una doctora O puede ser Bueno Una profesión ¿No? O puede ser Una 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 persona Que sin oficio Se le mete a la casa ¿Sí? Y este hombre Irresponsable Comete adulterio Y mira lo que pasa ¿No? La innumerable Familia De los malos No prospera No prosperará Los hijos Nacidos Del adulterio Son como Una planta Que no echa Raíces Profundas Ni tiene Bases firmes ¿Ah? Muchas veces Muchas veces Esos hijos Son ocultados Los hijos De adulterio ¿No? O sea La esposa legal Y la sociedad No tiene por qué Enterarse De que De que el ejecutivo O el O el atleta O Tienen un hijo Aparte de su matrimonio Porque eso Les Les costaría Eh Su reputación No su prestigio Sabiduría 1424 Dice No respetan Ni la vida Ni el matrimonio Sino que Un hombre Mata a otro A traición O lo hace Sufrir Cometiendo adulterio Con su esposa Mira Bachelorette ¿No? O sea No ha terminado De salir del jacuzzi La modelo O la reina de belleza O la empresaria ¿No? Con un hombre Cuando Pasa otra escena ¿Sí? Y está En una alcoba Acariciándole La oreja A otro ¿No? Sabiduría 1426 Dice Confusión De los valores Ingratitud Corrupción De las almas Perversión Sexual Destrucción Del matrimonio Adulterio E inmoralidad ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿No? ¿Tú qué ves? Como por ejemplo En ¿Tú qué ves? Como por ejemplo En Las En 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 esta población Ciudad Que queda Entre Entre Nevada Y Entre Nevada Y Arizona En Macao ¿No? ¿No? En Ibiza Mira Situaciones Que son Bien 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 Y mira las cosas Las cosas ¿No? Por eso yo digo ¿No? Una paz Tiene que sustentarse No En el hecho De entretener al pueblo Darle pan y circo Sino En fortalecer En fortalecer De verdad La La capacidad La capacidad Social De inversión En educación ¿No? En salud En En salud En En alimentación sana ¿No? Y en cuidar De que la moral Del pueblo Esté en alto No en bajo ¿No? Imagínate un militar Un militar ¿No? Un militar Que diga ¿No? Mira que Bueno Eh 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 Mi máximo Mi máximo Comandante Mi máximo Comandante Tuvo Eh Tuvo O tiene ¿No? Tiene Confusión de los valores Ingratitud Corrupción de las almas Perversión sexual Destrucción del matrimonio Adultario Inmoralidad Y viene a mí Y me dice ¿No? Viene a mí Me llama la atención ¿Ah? Uno tiene que tener cuidado En eso ¿Mmm? Uno tiene que tener cuidado Y eso yo lo aplico También a los líderes Religiosos Por favor Un líder religioso Que permita Que en su iglesia Hagan cierto tipo De actos Que van en contra De las buenas Costumbres ¿Ah? Y que incluso Yo voy a decirlo ¿No? O sea Esto lo hacen O O Implícita O explícitamente Tengan Tengan conductas aberrantes En los baños De sus congregaciones Pues ahí tienen ¿No? El Espíritu Santo Es Es honrado En La dignidad ¿No? En el próximo video Más El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo